Queremos fortalecer el equipo líder, que es el Pleno de la Junta Central Electoral, de cara a seguir logrando transformaciones y gestiones positivas de la República Dominicana, no sólo en el orden electoral, que indudablemente es prioridad, sino también en todo lo relativo al registro civil, en todo lo relativo a los protocolos internos, de cara a garantizar la documentación de nuestra ciudadanía de manera segura, de manera oportuna, de manera fiable. Aurelio Enríquez, presidente del Colegio de Periodistas, se destacó que Rosario tiene más de una década en la Junta Central Electoral y que como miembro suplente ha cumplido a cabalidad con su responsabilidad vinculada a los partidos políticos y juntas electorales, siendo a la vez observadora internacional y docente en lo relativo a la administración electoral y la democracia.